Se acabó. Fui buena chica. No mentí. Salvo por necesidad. Compré obsequios caros a mis padres. Con su tarjeta, claro, pero... ¡No merezco tanta humillación! Tiene que salir enseguida. La señora Hoffen Pfeffer y su horrible marioneta tienen a nuestro público espantado. Pues lo único que yo estoy deseando para mí ahora... ¡Yo quiero ganar el premio Superestrella! ¡Voy a ganarte, Sharpay! ¡Ese premio será mío! ¡Mío! ¡Mío! Espejito, espejito. ¿Quién es? Olvídalo. ¿Cómo va tu show? ¿Quieres saber? Mi show hace que el capitán del Titanic se sienta afortunado. Cantaré contigo, Sharpay. ¿Qué? Lo prometí. Y cumplo con mis promesas. Pero, ¿qué fue lo primero que me dijiste cuando empecé a trabajar? Búscame más té. Piensa más. Estamos. Juntos en esto. Exacto. Pues, muy bien. Ahora hay que deslumbrar Troy Bolton. Haré el show si los linces hacen el suyo. Decide rápido. Quisiera que esto lo hicieras por mí. Eres un gran chico, Troy. Y de hecho, ahora creo que tengo un mejor concepto de ti que de mí. La que dijo eso fui yo. Chicas, a sus puestos.